¿Cómo te va? Bienvenido a otro capítulo de Yes, la nueva forma de acercarse al inglés. Y empiezo con preguntas, como siempre. ¿Cómo decís salero en inglés? A ver. ¿Cómo decís pimentero? ¿No la sabes? Video Dictionary. ¿Cómo decís pimentero? Salt cellar, British English. Y salt shaker es en inglés norteamericano. ¿Pimentero? Bien. Pepper pot, los británicos. Y pepper shaker, inglés americano. Ashtray es un cenicero. Mirá las alacenas, se les puede decir kitchen units. Y drawers es cajones en inglés. Nosotros las tomamos como nuestras. Pero muchas de ellas vienen de afuera. Claro, hace tanto que están que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Pero yo igualmente las sigo llamando Outsiders. Ahí va la primera pista. Persona muy importante. Five seconds. V.I.P. Ahí viene la segunda. Se la utiliza a nivel internacional para identificar servicios sanitarios. Five seconds. W.C. Hoy venimos con recipientes y envases típicos de ciertos productos para que te pruebes. Para que pruebes tu inglés. Test your English. Bueno, aquí tenemos recipientes y envases. A ver, primero venimos con eso. A cartón of, a bar of, a bowl of, a bag of, a pint of. Y aquí tenemos que elegir soup, milk, flour, soap, beer, a cartón of milk. Claro, me refiero a la leche que viene en envases de cartón, de alguna manera. A bar of soap, una barra de jabón. A bowl of soup, un tazón de sopa. A bag of flour, una bolsa de harina. Y a pint, que es una pinta, of beer. Second pot. Here we go. I love medieval decorated or stained glass windows. Uy, uy, uy. ¿Cuál será? Stained es la correcta. Significa vitral. Ahí está. ¿Y qué es decorated? Simplemente decorado. Un ejemplo, their cake was decorated to look like a castle. Chicos, miren, llegó Joey, the baby kangaroo, y que te ayuda a corregir oraciones. Agrega palabras, saca palabras, hasta que todo quede como tiene que ser. Métete de un salto. Jump in. Ahí está el canguro, chicos. Qué bonito. Y le están, a ver qué. Le escribieron mouth. Boca. ¿Qué les...? Claro. Él pensó lo mismo. Fíjate, le sacó la E. Mouth. A ver eso. Oído, oreja. Le sobra la H. Bien, por el canguro y por vos. Y a ver qué es eso. Nose. Y qué le sobra, claro. La U. Thank you, Joey. Un significado, no. Dos, no. Te voy a dar tres del mismo término para que vos me digas la palabra. Say the word. One more meaning. In books, newspapers, the index is at that of the book. What's the word? Say the word. Back. ¿Sabes decir regadera? No, esa no. ¿Sabes decir bordeadora? Tampoco. Look it up. Bueno, a ver con qué venimos. Cortadora de pasto, a ver. Carretilla. Regadera. Bordeadora. Claro, para el borde del jardín. Aspersor. Los que tiran agüita. Cortadora de pasto. Longmower. Carretilla. Wheelbarrow. Regadera. Watering can. Big Ben. Mirá, la bordeadora se le puede decir streamer o trimmer. Las dos. Y Aspersor. Sprinkler. En inglés. Si yo te digo Big Ben, ¿en qué pensás? ¿En una torre? ¿En un reloj? ¿En un instituto de inglés? Bueno, ahora vamos a averiguar el origen de esta palabra. World Origins. Bueno, ¿con qué relaciona usted las palabras Big Ben? A ver, a tower, una torre, a clock, a bell, una campana. ¿Cuál dice? La correcta es a bell. Campana, claro que sí. Big Ben es el nombre de la campana mayor del reloj, la que da las horas. Y se llama así porque ese era el apodo de quien estuvo a cargo de su construcción. Un individuo de gran contextura física llamado Benjamin. De ahí que le dijeran Big Ben. ¿Te acordás de mi alumno Pepe Bondi? Claro. Empezó tomando clases conmigo para poder viajar. Y luego empezó a trabajar en el exterior. Bueno, la cosa es la siguiente. Hoy tiene una reunión de trabajo y vamos a ver cómo se defiende. Let's travel. Bueno, Pepe, el gerente general de una empresa en el exterior de una de las sucursales se retira y te toca a vos entregarle un regalo de parte de todo el personal. ¿Qué le decís cuando le entregás el regalo? I'll give you the present, but everybody paid. No, no, no. Pero eso no es para nada glamoroso. Hasta grosero. A ver, otra manera. This is from all of us. Eso estuvo mejor. Eso estuvo mejor. Pero fíjate esto. This is, cuando le entregás el obsequio. This is on behalf of all of us. A ver, Pepe. This is on behalf of all of us. Muy bien, Pepe. Ahora podés viajar y trabajar. Bueno, nosotros nos damos el gusto a través de estas entrevistas en nuestro programa y es justamente que está cumpliendo sus 30 años de invitar a gente que tiene que ver con todo aquello que de alguna manera está relacionado con el idioma inglés. Por eso tenemos profesores, hemos tenido alumnos, tenemos periodistas, tenemos columnistas y justamente ese es el caso de hoy. Hoy tenemos a un periodista especializado en música que trabaja en TN y en las redes de TN. Bueno, vos lo conocés, todos lo hemos visto infinidad de veces y se llama Carlos, pero le decimos Cuchi Pratt y si no me equivoco estaba del otro lado. ¿Estás ahí, Cuchi? Hola, Charlie. ¿Cómo andás? Gracias por la invitación. Es un placer. Igualmente para mí. Bueno, Cuchi, así te conocemos todos. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te vemos? Yo generalmente, bueno, yo te veo en distintos horarios. ¿Cómo es eso en TN? Sí, exacto. Estoy en TN por la mañana. Arranco muy temprano, ya a las seis, hablando de música con Roxy y Sergio Lapegüe, Roxy Vázquez. Después también estoy con salidas en el noticiero que conduce Guillermo Lobo y Lorena Maciel. Y los sábados, bueno, ahí compartimos la mañana, ¿no? Sí. Donde mostramos distintas cositas. Y también en la web de TN, en tn.com.ar. Bueno, ahí está el espacio como para poder contar un poco esta pasión por la música. Exacto, porque es eso. Yo lo noto y hemos conversado alguna vez y realmente admiro todo lo que sabes. Y también, dentro de la música, te gustan temas en inglés, etc. Y sé que hablas inglés porque justamente hemos conversado alguna vez. Contanos tu relación con el inglés. Aprendiste de chico, de grande, ¿cómo fue eso? Sí, a los cinco años, en la primaria, perdón, en preescolar, arranqué en un colegio aquí en la zona de Quilmes, de donde soy. El Quilmes High School. Hice preescolar, la primaria y la secundaria. O sea, que fueron muchos años de inglés. En un colegio en aquel momento todavía había profesores ingleses o hijos de ingleses. O sea, que estaba muy metido todo lo que tenía que ver con las costumbres, no solo el idioma. Y en la parte justamente de inglés teníamos que hablar, obviamente, en ese idioma, también con nuestros compañeros. No solo cuando uno le tocaba exponer delante del resto de los alumnos, sino también si era, me prestás o me alcanzás tal libro, la cartuchera. ¿Quién tiene una goma para borrar? Bueno, todo eso lo teníamos que hacer también en inglés. Este es un colegio que llegó a principios de 1900 al país. Que también trajo el hockey, que fue también un deporte que practiqué unos años. Así que estaba todo muy metido el idioma. Y más allá que en mi familia soy hijo de italianos, o sea que no estaba muy presente, me sirvió para poder proyectar lo que después fue de casualidad mi carrera. Que me toca usarlo mucho con las entrevistas internacionales. Así que, más allá que me gusta el idioma, también fue parte importante de mi formación, tanto en la infancia como en la adolescencia. Ahora, a nivel justamente, me hablás de entrevistas. ¿Has recibido artistas, cantantes, viajaste? ¿Cómo fue eso? Sí, es todo un poco. Me tocó viajar y ahí usar el idioma, también como turista. Pero por lo general, me toca entrevistarlos por teléfono, antes de la llegada al país, o si están lanzando algún nuevo material. Y también en cada una de las visitas. ¿Viste, Charlie? Que de fines de los 80 hasta esta época, fueron muchísimos los artistas que llegaron, no solamente de Estados Unidos como de Inglaterra, sino también de otros países, en el cual la barrera del idioma, bueno, lo podemos resolver con el inglés, ¿no? Que ya de una forma universal se puede hablar, ¿no? Ahora, alguna vez que hablamos, me contaste algunas anécdotas o cosas que tenían que ver con los Beatles. Una vez me contaste algo del nombre, otra vez me contaste algo de John Lennon. ¿Por qué no me lo repetís? Porque hace un tiempo de eso. A ver, ¿cómo fue eso? Sí, mira, Charlie, es muy interesante, porque en mi caso los Beatles fue la primer banda que incorporé, porque se escuchaba en casa. Y segundo, porque en el colegio, ¿vos sabés qué? La forma de las primeras canciones de los Beatles, no eran muy difíciles en lo que tiene que ver con las letras. No, no. Eran palabras sencillas, oraciones cortas, ¿no? Y que se repetían. ¿Y qué pasó? En primero, segundo, tercero o cuarto grado, en las clases de inglés teníamos music, o sea, música, y teníamos una profesora que se sentaba al piano y nos enseñaba, nos daba un cancionero, ¿no? En un cuaderno, y obviamente que estaban todas las canciones de los Beatles. Los Beatles, Yellow Submarine, Obladi Oblada. Entonces las cantábamos en los actos, a fines del 70. Y claro, a mí me empezó a quedar dando vueltas. Y vos sabés que hay una historia muy interesante, que justamente tiene que ver con esto que es lo que te comenté hace un tiempo, que tiene que ver con España, con Almería. En esta localidad, vos sabés que a mediados del 60, 66, John Lennon fue a filmar una película, ¿Cómo gané la guerra? Y en esos días había un profesor, un español, cerca de este lugar, que les daba clase a los alumnos, y lo hacía justamente también con canciones de los Beatles. Claro, en aquella época era poner el vinilo, el simple, y tomar nota a mano, y tenías que anotar. Y claro, esas primeras canciones eran fáciles para su oído. Entonces iba anotando y se los mostraba a sus alumnos en las clases particulares. Recordemos que en ese momento era la plena Beatlemanía, y todo lo que significaba para esos chicos de poder aprender el idioma. Pero claro, cuando estuvo evolucionando las canciones de los Beatles, había algunas palabras que no las entendía muy bien este señor Juan Carrión. Y entonces dejaba los huecos en blanco en el cuaderno para, en algún momento, cuando podía descubrir qué palabra era, lo podía completar. Y un día se entera que justamente John Lennon iba a estar filmando esta película, muy cerca de donde estaban ellos, así que decidió con un grupo de amigos sumarse a la aventura y salir a ver si lo podía encontrar a John Lennon, no solo por ser un famoso y tener un autógrafo, que calculó que lo quería, sino para completar esas letras y poder enseñarles bien a sus alumnos. O sea, muy interesante. Y fueron, lo buscó, estuvo un día dando vuelta a ver dónde estaba John Lennon hasta que llegó y cuando le mostró a John ese cuaderno, realmente se sorprendió porque tomó dimensión en primera mano de lo que generaban los Beatles y también para el idioma inglés. Entonces ahí tuvieron una charla, le ayudó a completar esas palabras y le dijo dos cosas. Esto me lo contó él, vos sabés que hace unos años lo pude contar, yo estaba muy grande, más de 90 años y me pudo comentar que primero John le dijo, mirá, dame tu dirección que te voy a mandar cada publicación, cada disco que salga, te lo vamos a mandar. Y segundo le dijo, voy a hacer algo para vos o en general para todos los que querían entender las canciones de los Beatles. Y el dato es que el siguiente disco que lanzaron los Beatles fue Sgt. Pepper y es el primero en la historia que viene con las letras. A ver, casualidad o no, bueno, pero me parece que ahí John un poco descubrió lo importante de tener las canciones en el vinilo como salían en esa época. Y después me mostró algunos cuadernos y donde tenía el autógrafo de John Lennon y también los simples que le mandó con dedicatoria, ¿no? De todo lo que sacaron a los Beatles. Sí, me pareció una historia muy interesante que está publicada ahí en la web de TN de hace unos años y eso pinta un poco que hoy es todo tan fácil, ¿viste? Porque googleás y no saber qué dice tal canción y lo tenés, ¿no? Escuchí, me queda un minuto. Contame vos que sabés todo lo que hay detrás de las canciones y las bandas. ¿Es cierto que los Beatles tuvieron otro nombre antes? En realidad tuvieron otro nombre acá en la Argentina porque no se hizo bien la traducción. Ellos eran los Beatles pero distinto. Beat, Beat por el ritmo y jugaba un poco con escarabajos que era una época cuando estaban de moda los nombres por ahí un poco más largos y con algunos animales en el título. Acá cuando Emy decidió lanzarlos el sello discográfico hizo mal la traducción y al de poner que eran más cercanos los escarabajos le puso Los Grillos así que los primeros dos simples de la banda salieron como Los Grillos después, bueno lo arreglaron claro, era una época muy distinta, ¿no? ¿Tenés alguna copia de eso, no? Con el nombre Los Grillos Sí, vos sabés que hay un libro de Daniel Lewin y otros autores donde es un médico Daniel y también especialista en el mundo Beatles que tiene algunos simples y publicó un libro y ahí está pero por ejemplo la canción From Me To You de Emy para Vos acá se llamó Para Ti acá tengo una edición argentina y después yo te lo voy a pasar que está el nombre ahora no se llega a ver pero como Para Ti y hubo muchos hay muchos pero la verdad que hay muchísimos casos y siguió a lo largo del 70 y principios de los 80 donde se hacían bien las traducciones por ejemplo Blackbird que sería así como un mirlo acá le pusieron míralo o sea se equivocaron se hacía una interpretación de cómo eran las letras y ahí le ponían el título la verdad que muy muy insólita esta la vamos a tener que seguir me encanta estoy seguro que están mirando también todas estas cosas la seguimos otro día y te agradezco muchísimo este tiempo que nos ha dado charly un saludo un saludo muy grande y bueno y con todo y muy lindo esto que haces desde hace ya 30 años con esta posibilidad del idioma inglés y de difundirlo y que también es una forma de hacer docencia así que te mando un saludo muy grande gracias gracias bueno lo escuchaste Kuchi Pratt lo ves por TN periodista especializado en música quédate que ahora vengo con los libros y bueno ahora sí llegó el momento de los libros si estás preparado ahí vamos bueno aquí está Learn With Us un libro para niños en seis niveles que les permite adquirir el idioma inglés a través de las actividades que realizan desarrolla la curiosidad que los lleva a aprender de manera independiente eso es lo importante incluye práctica online gracias Oxford University Press Share It esta es una serie para niños que viene en siete niveles y en inglés americano incluye una aplicación para que el alumno realice actividades lúdicas y otras para el maestro con videos actividades interactivas y un Classroom Presentation Kit muchas gracias MacMillan y nos vamos con English Code un libro para niños que ya manejan la lectoescritura vienen siete niveles que requieren una carga horaria aproximada de cinco horas incluye Project Work y alienta el pensamiento crítico muchas gracias Pearson y ahora sí llegó el momento de despedirnos hasta la semana que viene esto fue Yes la nueva forma de acercarse al inglés y es eso n justamente oh ¡Gracias!